La casa de la ciudad Es una casa que está en el corte, en los pies del Cerro San Javier Donde lo más importante que teníamos para empezar a diseñar era el terreno Que realmente era algo muy muy interesante por la topografía, por los árboles centenarios que tenía Y bueno, era un desafío plantar una casa sin afectar esa imagen Sino a la vez, digamos, tratar de que la casa tenga su personalidad y a la vez resalte el terreno En el mismo terreno había un montón de piedras juntadas, piedras del lugar Y bueno, son las que usamos, digamos, para hacer todo el basamento de la casa Y gran parte de las mamposterías de la casa Me gusta hacerlo, digamos, porque es una forma de rendirle un tributo al cerro, al terreno Y darle, enraizarla a la casa con lo nuestro, con el terreno Y además de la parte estética, digamos, que significa muchísimo que me encanta usar la piedra Y bueno, en eso coincidíamos muchísimo con los dueños de casa Que vale la pena aclararlo, participaron muchísimo en toda la parte de diseño Y también en la parte de ejecución de obra, siempre estaban siguiendo, atento a los detalles La verdad que fue un agrado y puedo decir que esta obra es el resultado de un trabajo en equipo ¡Gracias! 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 El uso de la madera, se usó muchísimo las maderas, digamos Era una de las premisas que ellos querían, ellos tenían unos quebrachos que tenían, habían sacado del campo Así que, bueno, se utilizó todo, está hecha de una forma muy artesanal Todos los techos, el trabajo de maderas, el trabajo de la piedra Era muy difícil poderla presupuestar, porque eran trabajos realmente artesanales Así que, bueno, se hizo un sistema de trabajo distinto a lo que hacemos habitualmente Y, bueno, el resultado realmente fue fantástico Tanto para los clientes, para el constructor Y, bueno, el resultado final es esto que estamos viendo, que creo que es muy agradable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!